¡Hum! Me pego un no caso a esa piña totalmente. La rompí todos los nois. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no lo vi venir. También esta va a durar seis meses esta pelea. Bueno, voy a dejar de disparar así no hago cagadas. Y tiro bien las bombas. Esas bombas es importante que vayan a las caras. Estoy jugando a ser dios acá. Tengo un cagazo a esta parte. Encima creo que es más difícil que en regular porque ese se mueve el cortito. En el otro hace uno corto, uno largo, uno corto, uno largo. Entonces en el largo te podés meter entre medio. En este modo no podés. Hay algunas cosas que en este modo posta que son más difíciles de hacer. Tengo el poncho ahí. Tengo el poncho ahí. Hace como dos horas. Bueno, está haciéndose largo él. Debe ser culpa de la pelea con el Jorge Bandera que se me hizo de torno. No, no, pero ya sé lo de las etapas. El tema es que se siente más difícil esa etapa en este por esa sola cuestión. Porque después de los fantasmas y todo es más complicado en el otro. Ojo, no estoy diciendo que es más fácil realmente. Es que es más difícil realmente. Sino que el patrón que hace esa porquería es más difícil de esquivar en este modo que en el otro. Ya me tenía que cagar la vida, boludo. Boludo, también. Seis años la pelea con el triangulito Koffler mágico. Esta había ahí. Cuando dispara me voy acá arriba. Cuando dispara me voy acá abajo. Cuando dispara me voy acá arriba. Cuando dispara hago cualquiera. Bien, mirá esos tres minutos de PB. De PBT. Está bien. No más respeto con este chocolate. Lo intentaré. I wanna try ya. Try ya. ¿Qué? 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 Esta rumba para el tercer puesto. Papuso. Esta pelea también se hace eterna. Sin las bombas. No sabés lo que es saltar de este modo al modo experto. Es buenísimo. El otro día lo hice y fue como... Casi me agarra una embolia. Estoy jugando a ser Dios. A ser mejor de lo que soy. Es buenísimo. Porque este modo, si bien tenés que hacer menos cosas, es más largo que el otro. Porque las peleas con los bots duran bastante más. Eso requiere más concentración por más tiempo y es un... Esto es un tema. Esto es un tema. No te voy a decir que no. Esto es un tema. Voy a tener que sacar mis reflejos coreanos acá. Sabía que iba a funcionar. Por eso... Por eso hice mención de ello. Sabía que iba a funcionar. Por eso dije... Lo de los reflejos coreanos. ¿Cuántos grados hacen acá? No sé. No es la verdad. Después me fijo. El dragón sete lo hice a la primera. No, ni en pedo. No, boludo. Tardé un montón. Como siete minutos tardé ahí. ¿Qué cosa? ¿Vos no estás perdiendo? ¿En dónde? No tardé siete minutos acá. Parece que está mal eso. Pero no voy a discutir con mi propio split. Así que... Lo de los reflejos. ¿Verdad? 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 No puedo haber tardado mucho En este voz ni en pedo Ni en pedo puedo haber tardado mucho Ah, viste, lo hice la primera Entonces no entiendo lo del tiempo Ah, me va cambiando el tiempo que voy haciendo ahora Está bien, ahí está Está bien Ahí justo me estabas diciendo Y me di cuenta al mismo tiempo En estos creo que no fallé No me acuerdo Igual ya es re buena ron Esto es para abajo Diagonal para abajo Tengo que acordarme de hacerlo Emanuel Suriano Hernández Hola, ¿cómo le va? Está llegando justo para Para algo que va a quedar grabado en YouTube Como un récord mundial Tercer puesto de Low porcent de Cuphead Así que bienvenido Póngase cómodo Digo una frase bella Que quede para la posteridad O no Usted se va fijando Se me caigo Se me caigo Ay, Dios No me hagas esto Nervios, no me hagas esto Porque me tiemblan las piernas Sí Eso es un comentario Para la posteridad Totalmente Es simple Sí La categoría que estoy jugando Sí Ya hice regular Estoy practicando experto No es simple Pero no es por una cuestión De la dificultad Sino es por una cuestión De categorías de speedruns Rehago esa aclaración Porque no todo el mundo Sabe lo que es un speedruns Y se pierden Y parece que No supiera jugar al juego Si bien parece a veces Lo juego varias veces No es que no funcionan La mitad de los glitches En este modo El ratón de mierda ese Ahora no me gustó Puedo llegar a perder ahora Qué miseria, boludo Bien, perdí dos segundos Pero No importa Me asusté Me asusté Comí un hit ahí Bastante estúpido En fantasma gorcho Vamos bien Che, ¿y con el fantasma ¿Cómo me fue? Lo gané la primera, ¿no? Tal vez que tengo hambre Bueno, papu No se puede ser Una speedrunner Amo de casa Cocinero Y plancha Al mismo tiempo Tranquilo No soy luchón Soy medio lechoncito Pero no luchón Me esquiva algunos balazos ¿Viste? Cuando sacude la cabeza Así Soquete No, no me conviene Hacer eso Nada más importa Casi la cago Casi la recago Casi la recago Bien Número 3 está muy bien La voy a dejar así ¿Te gusta la adrenalina? Y vos, macucha Taima Taima No Se queda ahí Porque papá Tiene que ir a cocinar Y después empezar a estudiar Cómo empezar a hacer Speedrun En el Hollow Knight Ellos A